La radio escupe y chilla su marketing de baba La droga no progresa, se lamenta el buen hipó Si viendo bien mi longa yo me abro calle abajo Los luces de boedo cruzan por mi corazón En roca tinto se tomó esta vez una azotea En el millar coreano brillan luces de bambú Entre otros inviernos, tal vez no me lo creas Me adiós a esa ventana de la blanca luz en luz Ay, boedo, tu luz lucea ciega de dolor Ay, boedo, tu glotisura rota y sin perdón Bajando esa escalera el cielo está deshecho La luna gira en falso, la partida terminó No importa cuánto humo mantés dentro del pecho Los luces de boedo cubrirán tu corazón Y otro con los aires prendido en esa esquina Que no salió en los diarios, que no vio ni un botón Dos manos que se aprietan, chamuyo que tan lina Los luces de boedo caminaron la traición Ay, boedo, tu luz lucea ciega de dolor Ay, boedo, tu luz lucea ciega de dolor Ay, boedo, tu luz lucea rota y sin perdón Ay, boedo, tu luz lucea Ay, boedo, tu luz lucea Aplausos Aplausos